Verificado y de PC. No puede ser, tú tienes todo. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo era verificado? ¿Cómo te llamas? Joseph. Ah, Joseph. Un placer, papi, conocerte. ¿De dónde eres? De Nicaragua. ¿Y cómo va todo por allá? Bien. Gracias a Dios. ¿Y qué tiempo tienes jugando frillos? Desde el 2017. ¿2017? ¿Y primera vez que hablas con una influencer? Sí, siempre me sacan. Ah, siempre la mayoría de influencers te sacan. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No sé. Es que miro todo tu nivel y eres veterano. Tienes el Sakura. Ah, vale, papi, no te preocupes. ¿Cómo que tú te llamas? Joseph. Joseph, ¿tú puedes chequear tu correo? Espera. ¡No hay pase, bro! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hala! Gracias, bro. Oh, my God. Oh, my God. ¿Cómo te sientes con tu primer pasecito, Buya? ¡Alegre! ¡Es mi primer pase! Ah, vale, papi. No te preocupes. Joseph, lo único que te voy a pedir a cambio de que me diga de que ya no vas a ser tóxico y que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante. Ya no me vas a ser tóxico. Yo me voy a portar bien con mi mamá y mi papá. En Dios mediante. Amén, papi. Así es, que ya no sea tóxico, ¿sí? Así que, Joseph, espero que la verdad disfrutes tu primer pasecito, Buyaí. Que Dios te bendiga. Gracias, ¿de qué país eres? Y bueno, chicos, ¿vieron esa felicidad de ese niño que no tiene precio? Porque gracias a Dios seguimos haciendo la diferencia. Recuérdate, muy importante, si tú quieres ser parte de la familia, aquí en mi perfil está la información. Copia el ID y ahí abajo está la información. Escribe y sigue los pasos para seguir ayudando a la comunidad y ayudarte así si quieres ser parte de la familia. Así que nada, chicos, espero que hayan disfrutado del video. Seguimos haciendo la diferencia. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.